Hoy con After Effects vamos a hacer un efecto muy 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 bonito, es un Watercolor Reveal. Desde un dibujo vamos a hacer que aparezca una fotografía con este Watercolor Reveal. Mira lo que vamos a aprender. Aplicando técnicas en Photoshop conseguimos una imagen PNG para llevar a nuestro After Effects. Con la combinación de varias copias de este PNG creamos una dinámica bastante orgánica que nos ayudaría a hacer el Reveal objetivo. Igualmente aprendemos una técnica para convertir una imagen en dibujo de una forma procedimental. Conseguido este efecto simplemente tendríamos que aplicar y utilizar ahora la dinámica orgánica que habíamos preparado previamente para conseguir ese efecto de revelación desde un dibujo hasta una imagen normal. Posteriormente añadiremos una dinámica de varias manchas cambiando variables como la rotación, la dimensión y el color. Conseguido el Watercolor Reveal simplemente tendremos que cambiar nuestra foto original para aplicarla a cualquier otra foto. Comenzamos el tutorial abriendo nuestro Google y poniendo en el buscador Watercolor PNG. Imágenes. Tenéis cantidad. Yo voy a seleccionar esta primera y una vez la tengo aquí en grande, botón derecho y vamos a hacer clic para guardar imagen como. La salvaré y la llevaré a Photoshop para intentar hacer el fondo blanco invisible. Si ya tenéis una imagen con fondo invisible no hace falta hacer este paso con Photoshop. Vamos a la paleta de canales y vemos qué canal de los tres es el más oscuro. Vemos que yo creo que el rojo, este primero, es el más oscuro. Vamos a hacer una copia. Botón derecho, duplicar canal para crear un canal donde trabajar y no destruir el original. Situados en este canal vamos a imagen, ajuste y vamos a aplicar niveles. Y vamos a traernos la palometa de las sombras hacia la derecha y la de los medios tonos. Intentamos que todo lo que aparece en escala de grises sea totalmente negro. Ahí, más o menos, pues voy modificando estos controladores y voy intentando sacar esa mancha negra. Yo creo que ya está. Mantenemos control presionado, hacemos clic y hemos seleccionado en este canal todos los blancos. Vamos a la paleta de capas y nos damos cuenta que tenemos que invertir la selección. Selección invertir y justamente ahora aplicando una máscara de capa ocultamos todo el fondo de la imagen. Añadimos ahora una capa de ajuste de tono y saturación. Bajando la saturación al máximo, con lo cual tenemos una imagen en escala de grises. Nos vamos a capa de ajuste y aplicamos niveles para crear un poquito de contraste, dejando las sombras más o menos en 69. Y tenemos un valor ya con un contraste adecuado para llevarnos a After Effects. Vamos a archivo, vamos a salvar como y le daremos un formato aquí en tipo de PNG para que nos mantenga el fondo invisible cuando importemos desde After Effects. Salvamos y ya lo tenemos. Aquí en nuestro After Effects importaremos la imagen. Aquí la tenemos ya importada, pero simplemente si queréis hacerlo es clic derecho aquí en la paleta de medios, importar, importar archivo. Buscáis donde está y lo traeremos a After Effects. Vamos a comenzar a trabajar en After Effects desde la imagen. Simplemente tendremos que arrastrar la imagen a este iconito de aquí, donde se creará una nueva composición llamada como la propia imagen. Recordar que aunque veis el fondo negro, el fondo es invisible y para verlo simplemente tendréis que darle a este iconito de aquí y ahí está, fondo invisible. Vemos que los bordes están muy mal conseguidos, muy mal acabados. Nos situamos en la capa y nos vamos a Efecto y vamos a Mate, Retractor de Mate. Y vamos a por ejemplo a darle en el suavizado, vamos a ponerle un valor de más o menos 5, en el retraer vamos a ponerle 125 y en el suavizado vamos a ponerle 46%. Con esto hemos conseguido perfeccionar el borde de nuestro Watercolor. Aquí veis el antes y el después. Hay una mejora bastante evidente. Sin tener seleccionada la capa, vamos a añadir una forma. Seleccionamos la herramienta Forma Circular, doble clic en el icono y tenemos un círculo incorporado a nuestra composición. Letra T para la transparencia y vamos a darle un 50% para ver lo que vamos a hacer a continuación de una mejor forma. Nos situamos en el segundo 2 y aquí en este segundo 2 vamos a darle aquí UU a la forma para ver el tamaño. Y el tamaño va a ser un poquito más grande que la forma Watercolor. Más o menos ahí. Vamos a fijar un fotograma clave en el tamaño porque cuando nos vayamos al segundo 0, ese tamaño va a ser 0. Si hacemos un render previo vamos a ver qué hemos conseguido en la animación. Ahí el círculo se hace grande. Vamos a devolver el 100% de transparencia al círculo. Aquí tenemos la transparencia, 100%. Y aquí en el mate de seguimiento del Splash vamos a ponerle mate alfa. Si no veis las opciones de mate, darle a F4 y la veréis. Vamos a cortar el espacio de renderización. Ahora vamos al segundo 0, le damos al play y esto es lo que tenemos. El reveal del Watercolor se hace de acuerdo a la forma del círculo en estos dos segundos. Vamos a hacer más orgánica esta aparición o reveal. Nos situamos más o menos en el segundo 1, nos situamos en la capa de forma y vamos a buscar un efecto en la paleta de predeterminados. Desplazamiento, turbulento. Volvemos a desplazamiento y aquí lo tenemos y llevamos el efecto a nuestra paleta de efectos. Y vamos a cambiar los valores para conseguir esa forma orgánica en la aparición. Vamos a decirle que el desplazamiento sea turbulento, el nivel que sea 245, el tamaño en torno no sea 40 y más o menos la complejidad un poquito más grande, 2,3 o 2,5. Y vemos ahora cómo nos queda nuestro reveal, nuestra aparición. Damos al play y como veis ya sí que parece un poquito más orgánico. Mejoramos la animación cambiando la configuración del fotograma clave. Le damos clic derecho al fotograma clave, asistente de fotograma clave, desaceleración, aceleración, suave o con F9 también se consigue. Vemos el gráfico del movimiento y aquí en este fotograma clave encontramos un controlador que nos ayuda a definir la curva de velocidad del movimiento. De tal forma que lo que he conseguido es que el movimiento inicial del reveal sea más rápido que el final, haciendo una terminación del reveal más suave. Mantenemos mayúscula presionada y seleccionamos las dos capas, control D y duplicamos las capas. Nos situamos en esta de aquí, esa de aquí y cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Seguimos manteniendo mayúscula presionada, seleccionamos la capa de arriba, control D otra vez y duplicamos. Nos situamos en esta capa del water color, R para ver la rotación y cambiamos la rotación a 180 grados. Nos situamos en la otra capa del water color, R y en esta ocasión los grados van a ser 270. Si quisierais cambiarle la opacidad a estas capas de water color, podríais darle a T y cambiarle a la opacidad. Yo voy a dejar ambas al 100%, no me interesa a mí en particular cambiarlo. Lo que sí voy a cambiar para darle un talante mucho más orgánico a la dinámica es el efecto de desplazamiento que ya incorporé en las formas. Para ello simplemente me tendré que colocar en una de las formas, por ejemplo en esta, y modifico los parámetros del efecto. Por ejemplo el nivel, vamos a ponerlo en 270 y el tamaño, no sé, en 70. Si queréis cambiarle la complejidad, pues también podéis ponerla en, por ejemplo, 2,6. Nos situamos ahora en la forma de arriba y cambiamos variables al efecto. Vamos a dejarle el nivel en 245, tamaño 10, complejidad, vamos a ponerle en esta ocasión 3. Y vamos si queréis a tocar la evolución y lo ponemos en, por ejemplo, 220-230 grados. E incluso en la anterior, la evolución, pues no sé, en torno a 162 grados. Seleccionamos un watercolor, este de aquí, con su forma y desplazamos un poquito hacia la derecha, unos fotogramas. Igual hacemos con las dos capas de arriba, creando un desfase en la aparición o en el reveal. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Vamos a cerrar aquí, nos vamos al segundo cero, le damos al play y veis la aparición que parece ya mucho más real y mucho más orgánica y se va ajustando a nuestro objetivo. Para llegar a él, simplemente tendremos que cambiar la dimensión a dos de los watercolors. En principio me voy a situar en este segundo de aquí, letra S para la dimensión y le voy a cambiar la dimensión al 70%. Y lo mismo haré con esta de arriba, S y 70%. Fijaros lo que hemos conseguido. Le damos aquí al play y vemos ahora que nuestra reveal, nuestra aparición, es mucho más creíble, es mucho más real y orgánica. Dejamos ahora aparcada esta composición y nos vamos a composición, nueva composición. Vamos a llamarle composición Splash Reveal. Vamos a darle a anchura 1500 x 1500 y con 4 segundos fondo negro nos vale. Vamos a darle a aceptar y vamos aquí a incorporar en esta composición nuestra foto. Desde la carpeta de archivos ya tengo preparada una imagen que incorporo a la composición. Voy a precomponer esta capa, CTRL mayúsculas C y renombro esta capa que va a ser una precomposición llamada imagen original. Ahí. Le doy aquí a aceptar y voy a duplicar. CTRL D y duplico. Ahora selecciono las dos con mayúscula presionada y CTRL mayúsculas C para precomponer estas dos composiciones. Estas dos se van a juntar en una que se llama dibujo imagen. Le doy aquí a aceptar y ya lo tengo. Hago doble clic en esta precomposición y veo lo que hay dentro. Me sitúo en la composición de abajo y voy a buscar un efecto que se llama teñir. A ver si acierto. Teñir. Llevo a la capa o la precomposición el efecto teñir y en la de arriba también, en las dos. En esta de arriba voy a incorporar un efecto adicional. Voy a incorporar un efecto que se llama invertir y ya lo tengo invertido. El modo de fusión de la capa, dándole aquí a F4CB, vamos a ponerlo en sobreexposición lineal. Clic derecho en la paleta de efectos e incorporamos desenfoque, componer desenfoque y vamos a darle un valor al componer desenfoque de 50. Y ese es el efecto dibujo que tengo de momento, pero es mejorable, lo sé. Vamos a hacerlo. Clic derecho en la composición, nuevo, capa de ajuste. Vamos a añadir una capa de ajuste en la que incorporaremos un efecto. Vamos a la paleta de preestalvecidos y ponemos dibujos animados. Vamos a incorporar este efecto en la paleta de efectos y cambiamos alguna variable. Vamos a los pasos de sombreado, aquí. En lugar de 8 voy a ponerle 9. Y si acaso, si queréis, en lo que sería el umbral, en lugar de 1,6 voy a ponerle 3. De momento, el resto lo voy a dejar igual. Me sitúo en la capa de ajuste, letra T para la opacidad y voy a ponerlo en el 50%. Ahí. Incluso lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión de la capa a modo de fusión, subexponer color, que tengo aquí arriba. De momento, eso es lo que tengo, pero voy a incorporar un nuevo efecto. Botón derecho en la paleta de efectos, desenfoque y vamos a un desenfoque direccional. Vamos a darle cierta oblicuidad, ahí, diagonalidad, y voy a aumentar el desenfoque a 15. Y ahí tenemos nuestro efecto dibujo conseguido. Fijaros qué bien queda. Es un efecto bastante, bastante logrado. Vosotros seguro que podéis conseguirlo mejor, pero podéis modificar las variables de los efectos que he puesto para conseguir mejor resultado. Me sitúo en mi composición principal Splash Reveal y voy a poner una imagen de fondo, una imagen de textura de papel. La traigo aquí abajo y no se ve. ¿Por qué? Porque está oculta por nuestra capa de dibujo. Vamos a darle S para aumentar la dimensión y la aumentamos hasta que cubra todo el canvas, todo el lienzo. Ahí está. Nos situamos en la capa de dibujo y vamos a cambiar el modo de fusión a color más oscuro. Y vemos cómo queda, pero vosotros podéis ir probando. Yo creo que va a quedar mejor si cambio el modo de fusión a multiplicar. Efectivamente, queda mucho mejor. Voy a continuación a intentar ocultar los bordes que me han quedado ahí, como veis. Voy aquí a ajustar a la pantalla, ahí, y situados en la composición, dibujo, me voy a máscara de capa y con un rectángulo interior a esos bordes, ahí. Hago una selección rectangular y ya tengo una máscara donde solo veo lo que me interesa. Si queréis jugar con el fade de la máscara, mucho mejor. Yo voy a dejarlo de momento así, no estoy preocupado por eso. Voy a continuación a incorporar nuestra composición de Splash, la que teníamos el Reveal que trabajamos previamente, esta que veis, y voy a empezar a crear ese efecto Reveal. Letra S para la dimensión y voy a cambiarla, no sé, en torno a 200 o 195. ¿Para qué? Para que ocupe más o menos la zona que quiero revelar. Cuando encontremos la zona, simplemente tendremos que cambiarle el mate de seguimiento a la composición dibujo, que está aquí. Si no lo veis, le dais a F4 o a este botoncito. Mate de seguimiento va a ser Mate Alpha. Nos vamos a ir al segundo cero y veréis cómo queda la animación. Le damos al Play y ahí tenemos la aparición conforme a la dinámica de nuestro Watercolor, de nuestra composición de Splash. Como veis, queda un Reveal bastante aceptable. Damos al Play, muy bien. Puede ser que os apetezca que se revele más imagen de dibujo. Pues nada, tendríamos que editar la composición del Reveal, la composición de Splash. Simplemente hacemos doble clic sobre ella y aquí tenemos todas las capas. Tendríamos que cambiar algunas variables. Por ejemplo, en Composición, Ajustes de la composición, voy a cambiarle en este caso, no sé, en lugar de la anchura, la altura. Vamos a ponerle 1300 píxeles y el resto lo dejamos igual. Como veis, ahí tengo una dimensión de la composición diferente. Subo las capas seleccionadas arriba del todo y con Control-D hago una copia de todas las que tengo. Voy a desfasarlas un poquito moviéndolas hacia la derecha. Ahí, estas capas en la línea de tiempo. Como está superponiendo la anterior, las muevo hacia abajo y voy a cambiarle variables de rotación y dimensión. En primer lugar, S para la dimensión y cambio, no sé, antes estaba aquí al 70%, pues no sé, la hago más pequeñita. Siguiendo el mismo proceso, podría repetir otra mancha, otro watercolor, debajo, más pequeño y con otra rotación. Pero bueno, yo en principio no lo voy a hacer. Me voy a ir a Composición, Ajustes de la composición y voy a cambiarle los 1300 a 1100 porque me excedí. Aquí selecciono todas las capas, ¿para qué? Para ahora mover todo el watercolor reveal, el mate, para el centro, más o menos ahí. Y una vez lo tengo, si me voy a mi composición principal, tendré los efectos en ella. Vemos ahora el reveal y, bueno, no se aprecerá mucho, pero sí que vemos que en la parte del pecho de la persona sí que se revela el dibujo de su camiseta. Hemos conseguido un mate un poquito más grande. Voy a tomarme mi tiempo para mejorarlo y perfeccionarlo. Ahora, en un ratito, volvemos. Como veis, he creado dos splashes. Uno, que se llama Splash 2, con la dinámica que hace poquito hemos creado, con estos dos watercolor reveal. Ahí, esto es una dinámica un poquito perfeccionada. Y este Splash 3, que es simplemente la original, porque vamos a utilizarlas para dos cosas diferentes. Si vamos a nuestra composición principal y hacemos la animación, veis el reveal y he utilizado como mate el Splash 2. Me sitúo en la composición Splash 2, que está aquí, y desde nuestras composiciones ya creadas me traigo la de imagen original, que es justamente la imagen original, como veis en la pantalla. Cambio el modo de fusión a subexponer color y parece un dibujo pintado. Me sitúo en la composición Splash 2, con Control-D creo una copia y la copia la pongo arriba del todo. Y voy a cambiarle el mate de seguimiento a la imagen original, esta de aquí. Voy a ponerle mate de seguimiento, mate luminancia. Como veis, lo que me queda está a medio camino entre lo que es el dibujo y la imagen original. Vamos a completarlo. Me sitúo arriba del todo, en esta capa, y voy a traerme otra vez la imagen original, la composición imagen original. De nuevo me sitúo en Splash 2 y hago un Control-D para duplicar esa composición y la llevo arriba. Y voy a cambiar el mate de luminancia de la imagen original. En esta ocasión voy a poner en mate alfa. Y ya tengo el reveal de mi imagen original. Creo ahora un desfase en la aparición de cada estado. Por ejemplo, la de medio camino es esta capa mayúscula presionado, esta. Muevo más o menos a medio segundo. Esta y esta la muevo más o menos a un segundo. Con lo cual el dibujo ocupará medio segundo, el semidibujo otro medio segundo, y finalmente aparecerá nuestra imagen original en color. Es momento de analizar la animación y ver aquellos errores que hemos cometido. Como por ejemplo, como veis, en el final del Splash, de la aparición, queda demasiado cortado por que hay unos bordes de la imagen original. Pues nada, mayúscula presionado, nos situamos en los dos Splashes, el de medio camino y el de la imagen final, letra S, y cambiamos la dimensión. Le bajamos la dimensión para evitar que lleguen al borde. Y con la letra R cambiamos la rotación también de los Splashes, para un poco jugar y evitar esos bordes. Letra R y cambiamos ahora la rotación. Más o menos, esto es un poquito a vuestro gusto. Podéis hacerlo de forma conjunta o de forma separada. Por ejemplo, esta de la imagen final, voy a ponerle en diferente ángulo que la anterior. Más o menos, quedaría así. Esta es la aparición y la verdad, me está gustando bastante. No sé a vosotros, dejadme un like aquí si os gusta. Nos situamos en la capa de arriba del todo, botón derecho, clic, tiempo, rampeo del tiempo. Vamos a alterar la velocidad de la aparición del reveal. Este más o menos es el final de la aparición. Y aquí tenemos el comienzo. Si nos adelantamos un poquito en la animación, ahí marcaremos el punto donde fijaremos un fotograma clave del rampeo. Ahí, por ejemplo, vamos a fijar aquí un fotograma clave. Y toda esta secuencia está grabada. Si adelanto el fotograma clave hasta aquí, quiere decir que lo que ocurría desde este punto a este punto, ahora ocurre de este punto a este punto, con lo cual es más rápida la animación entre ese intervalo. Y desde el segundo fotograma hasta el final es una velocidad normal. Vamos a verlo. Como veis, la aparición es más rápida en ese intervalo y luego sigue normal, con lo cual el efecto reveal es mucho más real, mucho más creíble. Me he tomado mi tiempo y he repetido la técnica del rampeo en el resto de splashes para que la dinámica sea igual. Además, se ha cortado la distancia entre los splashes para que sea mucho más real. Y este es el efecto que he conseguido. La verdad es que ha mejorado mucho ese reveal. Mantengo control presionado, clic en los tres splashes, letra U para ver los fotogramas clave del rampeo y control clic en el segundo fotograma aquí y en el siguiente para que el cambio de velocidad sea mucho más suave. Con esto, el reveal de la imagen quedaría acabado, pero vamos a añadir algún efecto más. Acordaros que teníamos esta composición del splash 3. Vamos a añadirla a nuestra composición y vamos a trabajarla. Tenemos aquí, añadimos antes del fondo, ahí, y recordad que está en escala de grises, más o menos para que la veáis, ahí. Podemos hacerla más grande con la letra S y cambiando la dimensión. Vamos a hacerla un poquito más grande. Con la letra R cambiaremos la rotación. Vamos a posicionarla, por ejemplo, aquí. Vamos a cambiar el modo de fusión de la capa a multiplicar, ahí. Y a continuación vamos a añadir un efecto que se llama teñir. Vamos a cambiar de color esa escala de grises, de tal forma que llevo el efecto a la paleta de efectos y cambio el color principal y el secundario. Por ejemplo, vamos a buscar una tonalidad, no sé, morada, azul, aquí. Y para el blanco, no sé, vamos a... Esto es un poquito a vuestro gusto, este de aquí. Más o menos, o rojo, o verde, o amarillo, no sé, quizá, a ver, en naranja, marrón, ahí. Bueno, vamos a dejarlo así. Y esta es la aparición que tiene en la composición. Simplemente vamos a tener que repetir esto varias veces y desfasarlo para que la aparición sea en el momento que nos interesa. Por ejemplo, ahí podría ser, quizá un poquito más adelante, ahí, cuando ya la cara ha aparecido, para que no nos quite el foco de la actividad o de la animación principal, que es la aparición de la cara. Más o menos, yo creo que ahí podría valer. A continuación voy a hacer el rampeo de tiempo. Igual que hicimos antes, clic derecho, ahí, tiempo, activar, rampeo de tiempo que está aquí. Me sitúo un poquito antes del final de la aparición total, ahí, fijo fotograma clave, clic, y ahora ese fotograma me lo adelanto para que al principio sea la animación mucho más rápida, más o menos, ahí. Y para ver cómo queda, simplemente, pues, acortamos la zona de renderizado, letra B, más o menos el final sería por aquí, letra N, y damos un play para el previo, más o menos, ahí. Y una vez lo tenemos, podemos cambiar el sitio, la rotación, la dimensión, como queráis. En este caso creo que me conviene mover la capa para que la aparición sea más tarde, más o menos, ahí. Simplemente hacemos pruebas de render, ahí, y lo vemos. Bien, podría servir. Voy a cambiar la rotación de la mancha, letra R, para ver la variable rotación, y la cambio. Esto ya lo anticipé antes que podéis ir jugando. Ahora duplico esta capa, control D, para duplicarla, y posiciono la siguiente mancha en otro punto del tiempo y en otra situación, en otro emplazamiento de la composición. Por ejemplo, ahí. Le cambio la dimensión, letra S para la escala, le cambio S de tamaño, más pequeñito, letra R para la rotación, y quizá, pues, también voy a cambiar el color. Voy a buscar dos colores. Voy a hacerlo rápido. Vosotros ponéis los que más os guste o os disgusten. Más o menos voy a esta tonalidad de rosa, aceptar. Y ahí tendría mi animación. Estas dos apariciones, en diferentes momentos y diferentes sitios. Voy a completar, justamente, todas las manchas para rellenar todo el lienzo. Pero esto, ya os digo, es ir probando. No hay nada magistral. Yo creo que vosotros, probando y equivocándoos, aprenderéis mucho más. Yo, por ejemplo, tengo este render, pero de mi propia prueba, yo puedo analizar cuáles son mis errores o cómo quedaría mejor. Yo os invito a que vosotros hagáis ese esfuerzo para ver qué podéis hacer mucho mejor que lo que yo estoy mostrando. La verdad que lo agradecería mucho y lo compartís en mis redes sociales. Bueno, yo me he tomado mi tiempo y, como veis, aquí, en color naranja, tenéis las capas de los splashes número 3 que he colocado en mi composición. Las he colocado por debajo de la fotografía y también por encima. Y esto es como me ha quedado a mí. Como veis, diferentes manchas con diferentes tamaños, rotación y colores a lo largo de todo el lienzo. Creo que ha quedado un efecto bastante realista. Ahora, simplemente tendríais que abrir la composición imagen original y cambiar la imagen para que este efecto se trasladara a otra imagen. Por ejemplo, en el caso de esta niña, me voy a la composición principal y automáticamente todo lo que he hecho durante todo el tutorial se aplica a esa fotografía. Veis que aparece como un dibujo y el reveal a imagen final. La verdad es que es un efecto bastante curioso y bonito. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y que os suscribáis a mi canal si no lo estáis todavía. Así estaréis informados de cualquier cosa que suba. Espero que vosotros hagáis vuestros trabajos y los coloquéis en mis redes sociales que tenéis en la descripción del vídeo. Dejadme vuestro comentario, vuestro like y compartid el vídeo porque así me ayudáis mucho. Hasta el próximo tutorial. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!